Música Usted está prendida por el delito de porte ilegal de arma de fuego, tráfico, fabricación y porte de superpacientes Tras varios meses de seguimiento, la policía logró dar con el paradero de la menor de 15 años que al parecer hacía parte de la banda de la Esmeralda dedicada al microtráfico en el municipio de Barbosa Norte, el Valle de Aburra A la adolescente conducida se le incautaron dos revolveres calibre 38 En las últimas horas hemos podido dar captura de tres personas que fueron judicializadas por la venta de estupefacientes Asimismo pudimos dar captura de dos personas las cuales habían hurtado una motocicleta Junto a la menor a quien se le restablecieron sus derechos, fueron capturados dos hombres que también harían parte de la banda En el operativo fueron decomisadas 708 dosis de base de cocaína, marihuana y bazooka Estamos tratando de contrarrestar todos los fenómenos delictivos para poder tener una buena convivencia en ese municipio En otro operativo realizado en el municipio de Barbosa fue aprendido un adolescente de 17 años quien sería el responsable de la muerte de un hombre el pasado 17 de enero en un hecho donde otro menos resultó herido ¡Suscríbete al canal!